Hola, mi nombre es Juan y estoy aquí con Flow Honda para llevarlos a través de un tour virtual de la nueva Honda CR-V para el 2018. Esta es una SUV que combina lujo con versatilidad. La Honda CR-V para el 2018 viene con las siguientes funcionalidades estándar. Luces continuas de día LED, Bluetooth, freno de mano eléctrico, asistencia para rendimiento de gasolina, cámara de reversa y mucho más. Hoy, miraremos a fondo el modelo EXL con tracción en las 4 ruedas para la Honda CR-V del 2018. Así que comencemos. La CR-V para el 2018 es una SUV audaz, vigorosa y esbelta y cuenta con la estructura ultra segura ACE. Su nuevo diseño es intimidantemente juguetón y cuenta con un sistema de rejilla activo para mayor eficiencia y desempeño. Cuenta con farolas de encendido y luces altas automáticas. Luces LED tanto para las farolas como para las antiniebla para una mejor visibilidad a cualquier hora del día. Los espejos laterales térmicos cuentan con alerta de punto ciego para situaciones donde no es seguro cambiar de carril o dar reversa. Con la funcionalidad Smart Entry, usted puede dejar la llave en su bolsillo y poner o quitar los seguros de las puertas con tan solo tocar la manija de apertura. Autolock pondrá los seguros automáticamente a medida que usted se aleja del vehículo. Esta CR-V de tracción en las 4 ruedas se soporta en rines de alineación de 18 pulgadas excelentes para paseos por la ciudad o por la carretera. En la parte trasera, cuenta con un distintivo rediseño de las farolas LED y un spoiler. Como funcionalidad estándar de la CR-V, está la cámara de visión trasera que le proporcionará guías para un parqueo mucho más sencillo. La puerta del baúl es eléctrica, lo que hace la carga del vehículo muy sencilla. La puerta se puede abrir desde la llave, con la manija o desde el lado del conductor. La altura de apertura de la puerta del baúl puede ser ajustable con tan solo tocar un botón. Debajo del capó, usted encontrará un motor turbo cargado con tecnología Air Dreams de 1.5 litros y 190 caballos de fuerza. Este motor está clasificado con un desempeño de 26 millas por galón en la ciudad y 32 en la autopista. Cuando usted esté listo para arrancar, encienda el vehículo con el botón de arranque o inicio con el encendido remoto. Sin importar el destino, usted puede sentirse como en casa, en su interior espacioso que tiene capacidad para 5 personas. La EXL cuenta con cojinería en cuero, no solo en las sillas, sino además en el timón y la barra de cambios. La funcionalidad de memoria de posicionamiento de la silla y espejos le permiten a dos conductores intercambiar sin alterar su comodidad con la facilidad de oprimir un botón. Obtenga más luz y aire fresco con el Moonroof eléctrico que se activa con solo un botón y que cuenta con una funcionalidad de inclinación. El espejo de vista trasera cuenta con oscurecimiento automático para disminuir los reflejos que vienen detrás del vehículo cuando se maneja de noche. La fila trasera se reclina para aumentar la capacidad del baúl. Cuenta con un cobertor de baúl retráctil y removible para mayor privacidad y protección de los objetos que pongan el baúl. Decídase a manejarla para obtener la mejor experiencia de conducción de una CR-V que hasta ahora haya estado disponible. Monitorea el desempeño del vehículo con los medidores de fácil lectura. Los controles del timón le permiten navegar los menús, tomar llamadas por Bluetooth y acceder a los controles de Honda Sensor. La pantalla táctil de 7 pulgadas le permite acceder a la conexión de su teléfono, las funcionalidades de HondaLink, así como los controles de entretenimiento del sistema de audio de 180W y 8 parlantes. Al lado de la barra de cambios se encuentra el botón de EcoAssist que le permite adicionar eficiencia al manejo y ahorrar gasolina, así como el freno de mano eléctrico y la funcionalidad Brake Hold que le permite quitar el pie del freno durante los semáforos o cuando el tráfico exige frenado y aceleración continuos. El sistema doble de control de ambiente automático le permite al piloto y al copiloto programar la temperatura de forma independiente y estar a gusto en todos los ambientes. Las sillas delanteras son térmicas y le permiten acceder a tres distintas temperaturas. La consola central es espaciosa para que haya espacio para todos sus dispositivos electrónicos. Manténgase conectado con sus dispositivos cargados con los puertos USB de carga en la parte trasera y el conector eléctrico de 12V. Si usted quiere saber más sobre la Honda CR-V para el 2018 o hacer una prueba de manejo, ven a visitarnos a Flow Honda en Winston-Salem o nuestra página web flowhondawinstonsalem.com ¡Gracias! FW! FW!